Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, pero si no me conocen, y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Señores, el día de hoy, como vieron en el título, estoy haciendo como que una cenita, una cena romántica. Mentira, miren, lo que pasa. No es una cena romántica, pero sí es una cena romántica. Valentina no está aquí en la casa, está en casa de sus abuelas. Y, bueno, pues me pasé el día pensando que debería de hacer una cena como que chulita para Wisi y para mí. Así que fui al supermercado y voy a hacer un filet mignon. Yo no sé cómo se llama esto, en verdad. Estaba viendo un video, por cierto, de un canal. Le voy a dejar el link allí debajo. Y más o menos como que ellos me dieron una idea, si no fue que la idea completa. Pero miren, les voy a enseñar. Aquí tengo filet mignon. Le puse un chin de aceite. Yo no lo iba a grabar de este video, en verdad. Pero se me ocurrió que sería chulo compartirlo con ustedes. Y, no sé, por si quieren sorprender a su novia, a su esposo, a quien sea, bueno, whatever. El punto es que yo le puse aceite, ya, para que se le peguen bien como que eso sazone. Y le voy a poner aceite también a los espárragos. Otra cosa que yo compré, esto es como caldo de carne o yo no sé, sí, de carne, de cerdo, de res. No de res, señores, mirenlo ahí. Y esto yo lo voy a utilizar junto con champiñones. Realmente yo lo conozco como hongo, pero se escuchan más fino como champiñones. Nada, el punto es que ahora le voy a poner un chin más de aceite. Miren a esto. No miren la losa sucia, por favor. Le voy a poner un chin más para acá, para que sea más decente. Le voy a poner un chin de aceite, pero realmente el aceite es para que ahora que yo le ponga los sazones, se le queden pegados. Ustedes van a ver, señores. Ustedes van a ver, se van a sorprender con lo que yo estoy logrando hacer en mi vida. Le voy a poner pimienta al filete y a los espárragos. Le voy a poner de los dos lados a los filetes. Le voy a poner también sal. Por último, le voy a poner este sazoncito. No lo voy a poner mucho, pero esto es un sazón especialmente como para steak y cosas así. Así que nada más esto se lo voy a poner a la carne. Este sazón solamente se lo puse a la carne. Y ahora voy a utilizar el bacon. Miren, voy a tomar como cositas así de esto. Y lo voy a ir envolviendo en bacon. Así. Y lo voy a poner aquí. Ok, esto yo lo voy a dejar listo por ahí porque Wissy no viene por ahora. Lo voy a entrar al horno. Los espárragos por un ratito. Y la carne es como simplemente dorarla de cada lado porque quiero que quede como que término medio, igual que en el video. Y cuando haga la carne, entonces ahí hago los champiñones. Lo bueno de esta cena es que de verdad, si tienen los ingredientes, no como yo, que tuve que ir al supermercado a comprarlo ahora. Ustedes pueden hacer esta cena como en serio, como en 30 minutos más o menos, dándole tiempo a los espárragos. Es una cena muy deliciosa y es muy fácil de hacer. Les cuento que, miren, a esto le puse vino. Este es el vino que yo tenía aquí en la casa. Miren qué bonito está esto, por cierto. Y le puse, compré, esto es como el caldo. Ok, lo puse las dos cosas juntas aquí con ajo. Yo utilizo este que viene así como en trocitos. Le puse, esto no, le puse pimienta, sal y perejil. Esto yo lo corté chiquitito con la tijera. Y lo que yo voy a hacer con esto es que lo voy a sofreír un poquito en aceite de oliva. Y por otro lado, así se van viendo los espárragos. Cuando el bacon se vea doradito, entonces yo lo voy a sacar ahí en ese momento. Mientras tanto, no. Pero por lo menos yo estoy viendo que está cogiendo colorcito. Señores, si fracaso, para que hablemos juntos. Pero yo veo que está cogiendo el colorcito ya como bonito. Ok, miren cómo quedaron. Ahora lo voy a poner en aquella salsa. Y mientras tanto, voy a poner a esto a dorar. Le doy un poquito de fuego. Y le voy a poner a dorar. Y aquí tengo ya los champiñones. Miren, se ven demasiado ricos. Que lo voy a poner aquí cuando esto esté hirviendo ya. Que creo que ya está empezando a hacerlo. No te dejes de que se secara demasiado. Miren, pueden ver ahí. Miren, pues es hora de poner los champiñones. Voy a dejar ahí un ratito. Para que toman el saborcito. Miren, pues es un ratito. Miren, pues es un ratito. Miren, pues es un ratito. Música Música ¿Te acerco? Música ¡Gracias!